Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de ellas hablan de ciencia espacio protagonizado por nuestras investigadoras, por las investigadoras de la Universitat Politécnica de València en el que descubrimos un poquito más de su día a día, de su pasión por la ciencia y hoy lo vamos a hacer, vamos a descubrir todo ello con una persona, ella es actualmente vicerrectora de investigación de esta universidad, pero no vamos a hablar de gestión, del trabajo en el vicerrectorado, sino de su investigación, estamos hablando de Belén, de Belén Picó Sirven, Belén, muy buenas. Hola, buenas Luis, encantada de que me hayas invitado. Y mil gracias por estar aquí para hablar un ratito, unos minutos sobre ciencia, sobre tu trabajo, sobre tu trayectorio también, pero en primer lugar, Belén es profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, la investigación está asociada al COMAB, al Instituto Universitario para la Conservación y Mejora de la Agro-Diversidad Valenciana, y de ello hablaremos después, pero primero, para ti, Belén, la investigación, ¿qué te aporta? ¿Qué es? ¿Qué supone? Qué pregunta, ¿no? Bueno, la investigación es mi profesión, ¿no? Y para mí es una aventura, cada día, ¿no? Es algo que me motiva mucho porque es la posibilidad que tenemos las personas de identificar un problema y plantear una hipótesis para darle una solución, ¿vale? Entonces, esto es algo muy importante porque podemos dar solución a los retos que se plantean en la sociedad y ayudar a las personas a evolucionar a las sociedades, a las empresas, etcétera, con lo cual es algo que a mí me motiva día a día. ¿Y a qué retos quiere contribuir a buscar soluciones, Belén? ¿En qué campo? ¿En qué campo? Bueno, yo como has comentado, estoy asociada, bueno, soy catedrática de genética, dentro del Departamento de Biotecnología somos muchas áreas, pues yo estoy en el área de genética y concretamente, como soy agrónomo, trabajo en genética vegetal y en una disciplina de la genética vegetal que es la mejora genética vegetal. Entonces, en mi actividad en el COMAB, que como tú has dicho, es el Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad, nosotros estudiamos la diversidad genética de especies vegetales relacionadas con los cultivos, la estudiamos y la utilizamos para mejorar variedades, para desarrollar nuevas variedades de cultivos hortícolas. Yo trabajo en hortícolas fundamentalmente, que sean una solución para los agricultores porque sean resistentes a patógenos virales, a patógenos fúngicos, porque tengan el sistema radicular más desarrollado y sean resistentes a la sequía, a las altas temperaturas, a la salinidad. Es decir, queremos dar nuevas variedades que sean una solución para hacer la actividad agrícola más rentable, pero también variedades de mayor calidad para que el consumidor pueda consumir variedades que tengan mayores nutrientes, que sean más saludables, etc. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, pues eso se hace. Por una parte, combinando la observación, los genéticos trabajamos con dos parámetros, el fenotipo y el genotipo, ¿no? Que eso cualquiera que haya estudiado las leyes de Mendel lo sabe, ¿no? Entonces, el fenotipo es que tienes que tener una gran capacidad de observación para identificar en los recursos diversos que tiene la naturaleza, en los recursos vegetales, características favorables y luego tienes que tener un conocimiento de técnicas biotecnológicas, técnicas genéticas que puedas aplicar a plantas para identificar los genes que controlan esas características favorables y luego, mediante cruzamientos, introducir esos genes en las variedades para que muestren esas características favorables. El desafío es considerable. Es importante, sí, pero el disfrute en el camino también lo es. Efectivamente, y el resultado también, ¿no? Y el resultado también, sí, sí. ¿Y cómo llega Belén a este campo? Tanto a la investigación a nivel general, como a dedicarse a la biotecnología y a la mejora genética. Pues mira, yo te digo que yo, la vocación que tengo de joven es de ser profesora. O sea, yo tengo mucha vocación docente y a mí me ha gustado aprender y enseñar. Y además me gustaba la biología. Entonces, como estudié agrónomos, pues decidí que yo iba a ser profesora en agrónomos en la universidad. Y la necesidad de la investigación, cuando tú eres profesora universitaria, tú tienes que transmitir unos conocimientos lo más punteros y lo más novedosos posibles a tus alumnos para formarlos lo mejor, ¿no? Para salir al campo de actividad que tengan, ¿no? Y entonces va asociada ya una necesidad de hacerte investigadora. Porque el tener que transmitir esos conocimientos y el poder tú misma generarlos es algo que va en un pack. Entonces a mí me viene primero la vocación docente y luego tengo necesidad de generar esos conocimientos y transmitirlos en la docencia. No viene de la pasión por la ciencia, no es de pequeñar una pasión, una pasión por enseñar, ¿no? Sí, por aprender y enseñar. En principio aprendes lo que ya está descubierto y llega un momento que necesitas descubrir para enseñar lo que tú has descubierto, ¿no? Y yo creo que ese... Vamos, yo soy una... Yo creo mucho en la figura del PDI, del profesor docente e investigador y creo que la docencia y la investigación son dos facetas del profesor universitario que tienen que fluir y tienen que ir conjuntamente. ¿Y hay alguna persona, Belén, que te haya marcado o que te siga marcando que la tengas como un... Como referente en ciencia. Como referente. En ciencia. O en docencia también, ¿eh? Pero empezamos hablando. O en docencia, sí. Hombre, yo te diría... O en ambas, en ese mix que comentabas. Yo empezaría dándole las gracias a los primeros agricultores que cogieron las plantas del silvestre, ¿no? Y dijeron, esta es la que tiene el fruto más grande y esta la pongo en cultivo. Y inventaron la agricultura y se dieron cuenta de que había algo genético que se le daba generación tras generación, ¿no? Cuando tú cogías el rojo, el hijo salía rojo, mira qué tal. Y luego, yendo más allá, a nivel científico, o sea, yo no puedo... Tengo que citar como referente a Rosalind Franklin, porque que todos conocemos, que fue una cristalógrafa británica que proporcionó, por sus estudios de difracción de rayos X en moléculas, proporcionó esas fotografías que fueron esenciales para definir la estructura de doble hélice del ADN y de otras moléculas. Ella no solo trabajó con ADN, sino con muchas moléculas. Ella era cristalógrafa, ¿no? Y trabajaba haciendo cristales e iluminándolos, ¿no? Con rayos X y viendo la difracción de estos rayos. Entonces, realmente, alguien como ella, que produjo una información en base a la cual, unos años más tarde de su muerte, porque ella murió de cáncer, posiblemente porque trabajaba con radiación. Recibieron el premio Nobel James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins, tres hombres, y ella aportó mucho, pero no pudieron darle el premio Nobel porque ya había fallecido. Entonces, hago extensiva esta admiración a todas las mujeres que fueron pioneras en el campo que fueran, y que trabajaron en una sociedad donde el trabajo de la mujer no estaba muy reconocido, y menos en la ciencia, y muchas se dejaron la vida en el camino. Y hoy, Belén, ¿está reconocido el trabajo de la mujer en la ciencia? ¿Sigue habiendo, lo comentábamos también, tanto en este programa como en otros foros, brecha de género en la ciencia? Pues yo, una vez eres científico y trabajas en tu disciplina, yo nunca he sentido una discriminación por género, trabajando en el ámbito en el que yo me muevo. Yo creo que todavía hay mucho sesgo de género a la hora de elegir estudios, porque hay ámbitos de conocimiento que son más elegidos por las mujeres, en el ámbito que yo me muevo y en el que yo estudio. O sea, mayoritariamente los estudios de biotecnología los cursan mujeres más que hombres. Y hay otros ámbitos de conocimiento, pues la ingeniería informática, la ingeniería electrónica, donde mayoritariamente los cursan hombres. Y ese sesgo luego hace un sesgo, de los que se van a dedicar a investigación también, se arrastra. Entonces yo creo que trabajando ese sesgo, que se está haciendo muchísima actividad en las primeras fases de la educación, poniendo modelos femeninos en todos los ámbitos de conocimiento, de forma que se equilibre esa proporción de género, pero tanto cuando es a favor de la mujer como cuando es a favor del hombre. Entonces yo, más allá de ese desequilibrio que tengo, o sea, una vez en la ciencia, yo no he sentido esa discriminación. Por lo tanto, hay que trabajar más en la base. En la base, totalmente. Las cifras están ahí, las cifras de estudiantes, mujeres, en carreras de ciencia, tecnología. Claro, claro. Por eso te digo que a nivel de esa formación inicial sí que hay un sesgo muy importante en algunas disciplinas. Es verdad que cuando llegas a dedicarte a la investigación, en ese momento en que tú vas a hacer un máster o vas a iniciar unos estudios de doctorado, evidentemente las ayudas son iguales para hombres que para mujeres. Entonces, en ese sentido sí que se puede trabajar con los temas de permisos de maternidad o de paternidad, pero todo esto son temas transversales en cualquier tipo de profesión. Las mismas dificultades que puede tener la ciencia una mujer las puede tener en cualquier otro tipo de profesión. Rosalind Franklin nos ha servido o nos ha guiado para hablar de visibilización de la mujer, de sesgo de género en las etapas educativas también. Preguntábamos por un referente, nos dabas el de Franklin. Te pregunto ahora por un momento, Belén, que tú recuerdes como especialmente importante en tu trayectoria científica. ¿Uno o varios? Pues mira, yo he tenido muchos. Yo he sido muy afortunada, muy afortunada, porque además me he divertido muchísimo en el camino y he tenido muchos estreses y muchas decepciones como todo el mundo. Evidentemente no todo siempre es positivo, pero hay que tomárselo siempre para aprender y para remontar. Entonces yo tuve un antes y un después a la hora de, por ejemplo, introducir técnicas biotecnológicas en la mejora que nosotros hacíamos. Porque cuando yo entré a estudiar agrónomos y luego empecé el doctorado, prácticamente se acababa de inventar la PCR, la reacción en cadena de la polimera, o sea que hoy en día todo el mundo sabemos lo que es porque ha sido la base del diagnóstico del COVID, pero hasta hace poco la gente de la calle no sabía lo que era una PCR. Pues los investigadores españoles tampoco lo sabíamos. Se había inventado a finales de los 80 y le dieron el premio Nobel a la persona que lo desarrolló y se empezó a implementar a principios de los 90, pero en las investigaciones en vegetales nosotros todavía seguíamos haciendo diagnósticos con otro tipo de reacciones y cuando la PCR entró en nuestras vidas, seguida de metodología de secuenciación, etc., eso supuso una revolución, porque todas estas técnicas se desarrollan primero para humanos, luego se aplican en animales, luego van a vegetales modelo y luego van a vegetales de comer. Entonces son los últimos en llegar estos vegetales de comer y cuando eso llega a aplicarse en la práctica para especies no modelo, o sea llega muy tarde y fue muy difícil, hay que adaptar procedimientos, protocolos, pero yo he participado, he tenido la oportunidad de participar con grupos muy multidisciplinares e internacionales en secuenciación de genomas completos, por ejemplo del melón y de la calabaza y eso para mí, bueno, me abrió puertas a metodologías biotecnológicas que aquí en España no estábamos acostumbrados a trabajar y permitió avanzar mucho más rápido en procesos de selección, en desarrollo varietal. Conocer esa secuenciación completa de una variedad como el melón, ¿qué os aporta y qué nos aporta al consumidor final? ¿Qué nos podría llegar a poner? Claro, o sea, nosotros cuando conocemos un genoma, un genoma es una secuencia de ácidos nucleicos con su ATC, etc., pero que lo difícil es ordenarla, ponerlas en el orden y lo difícil es saber qué nos quiere decir cada trocito de secuencia, porque hay genomas que tienen millones y millones y millones de bases nitrogenadas y cada miles de bases nitrogenadas conforman un gen, un gen que luego se transcribirá a ARN y se traducirá a una proteína que tendrá un efecto fenotípico por el que yo tengo el pelo corto o largo, pero una planta puede ser más grande o más pequeña, puede tener un tomate más licopeno o menos licopeno o puede ser resistente o susceptible a una determinada enfermedad. Es la base para esa mejora después. Claro, conocer qué gen es el responsable de que una planta sea resistente a un determinado virus nos permite, de forma mucho más rápida y directa, desarrollar una planta, una variedad, con resistencia a ese virus. Y esa planta no vas a tener que tratarla para matar el vector que transmite ese virus. Por ejemplo, hay unos virus transmitidos por pulgones. Si yo cultivo una planta resistente al virus, aunque tenga pulgón, esa planta va a producir, porque no va a enfermar. Si yo cultivo una planta susceptible, cuando tenga pulgón tendré que tratar con un pesticida para eliminar el pulgón. Voy a contaminar el ambiente, me voy a gastar más en el cultivo y voy a sacar un producto que tendrá que pasar un plazo de seguridad porque si lleva restos de pesticida puede ser tóxico para la persona que lo consuma. Entonces, desde el punto de vista del consumidor es más saludable algo que no está tratado. Ese era uno de los momentos, Belén. Aquí me puedes tener hasta mañana. Esa participación en ese estudio internacional con la secuenciación. Otro momento porque decías, yo tengo varios, afortunadamente. Sí, yo he tenido muchos. Bueno, también en relación con lo mismo, pues no sé si habéis oído hablar de las metodologías CRISPR-Cas también, que son las metodologías de edición génica. Bueno, pues yo he tenido la oportunidad de colaborar siempre, desde mi conocimiento de los genomas vegetales y de la diversidad genética natural, colaborar con virólogos, con genéticos de otros países, con gente que trabaja con hongos, para hacer equipos multidisciplinares. Y, por ejemplo, ahora estamos metidos en un proyecto de edición génica que está muy chulo porque gracias a los genomas hemos identificado genes que están relacionados con resistencia a virus, a hongos y a insectos y estamos haciendo edición génica de esos congente especialista en edición de esos genes para desarrollar de forma muy rápida esas variedades. Estamos causando esa variación que convierte un gen que da susceptibilidad en un gen que da resistencia a ese patógeno o a ese insecto. Entonces, este tipo de cosas, bueno, a mí es que me... ¿Y reto, Belén? ¿Y retos? Bueno, pues un reto muy importante es, nosotros cuando empezamos a trabajar en mejora genética trabajábamos con variedades que ya eran, ya habían estado mejoradas, a lo mejor por empresas de semillas y ya tenían muchas características buenas y nosotros mediante mejora genética le añadíamos una característica nueva, una resistencia a un patógeno, una raíz más desarrollada, resistencia a la alta temperatura, etc. Pero esas variedades ya venían desarrolladas para ser muy productivas y cultivarse en sistemas agrícolas estándar con un nivel de insumos importante. Claro, nosotros ahora, como en todo, tenemos no solo que velar por la producción y la calidad, sino por la sostenibilidad de la actividad que realizamos. Entonces, la agricultura no está exenta de esto. La agricultura debe de convertirse en una actividad económicamente rentable, pero sostenible, y ahí está el reto. Entonces, tenemos que desarrollar esas variedades y esas mejoras para que se adapten no a una agricultura de altos insumos, sino a una agricultura donde haya menos pesticidas, menos agua posiblemente. Que se trabaje a veces con aguas que vienen de acuíferos salinizados. Tenemos que buscar resistencia a la sal. Es decir, tenemos que trabajar en un ambiente agrícola distinto, más sostenible y menos impactante con el medio. Y luego también hay un tema muy importante y es de recuperación de variedades tradicionales, que es algo en lo que también estoy metida. Porque en esos ambientes agrícolas más sostenibles, el consumidor también manda en lo que quiere comprar y consumir. Y hay también un desplazamiento del interés del consumidor hacia, no me ofrezcas variedades uniformes mejoradas, ofréceme lo que había antaño. Porque sabe mejor, porque yo tengo el recuerdo de cuando lo hacía mi abuela, con el alficós, por ejemplo, Valencia, eso nos pasa mucho. Yo quiero volver a comer alficós. Pues es que alficós o te lo mejoramos específicamente o las empresas comerciales no invierten en eso porque son de interés local. Porque no es rentable para la empresa. Porque no es rentable. Entonces, yo creo que desde la investigación pública sí que tenemos que hacer ese esfuerzo por dar esa mejora al entorno que nos rodea. Y también hacer mejora dirigida no solo a nivel internacional o a nivel nacional, sino también a nivel local. Sí, hemos hablado, por ejemplo, de la zanahoria morada, del nabo, de la yesa, del melón de oro. El meló, el meló dor, el meló dor. Y he trabajado, bueno, antes me has preguntado, ¿qué te hace más ilusión? Pues eso me hizo mucha ilusión porque yo tuve un proyecto con el ayuntamiento de Don Tiñén donde era precisamente para mejorar el meló groc, de ahí el meló dor, que ellos lo cultivaban, vamos, en la Edad Media y lo enviaban a todos los países de Europa, ¿no? Donde se comían las mejores mesas porque es un melón amarillo que tiene mucho azúcar y es muy bueno. Y hemos trabajado en eso, pero realmente la variedad antigua no se puede cultivar en un sistema donde no tenga resistencia a determinados patógenos porque se te muere. Se te muere por virus, se te muere por hongos del suelo, etc. Y aquellos y aquellas que quieran seguir respondiendo a estos retos, contribuyendo a recuperar estas variedades, a conseguir esas otras variedades resistentes a esos problemas que has comentado, aquellos jóvenes, en definitiva, investigadores y investigadoras, ¿qué consejos les daría a Belén Pico? Pues yo les diría, si se quieren meter en este ámbito, porque otra cosa es que quieran investigar en cualquier ámbito, es posible hacer la investigación. Si se quieren meter en este, pues en primer lugar tienen que elegir unos estudios de grado, que sean acorde a este ámbito, biología o ingeniería agronómica o biotecnología y luego especializarse en biotecnología vegetal. Y desde el principio tienen que aprovechar las oportunidades que le da la institución en la que lo elijan, si lo eligen aquí en la OPV yo puedo orientarles, para probarse a sí mismos y tener esa práctica, a ver si les gusta la investigación, porque la investigación es una aventura y es muy motivadora. La emoción de descubrir es algo que no tiene nada, tiene pocas cosas parecidas, ¿no? Pero es verdad que no todo el mundo nos gusta y yo creo que desde los estudios de grado tienen oportunidad de meterse en laboratorios, de hacer su TFG en un grupo de investigación y de ir viendo si el tema de la investigación les gusta. Una vez comprobado esto, que lo puedes hacer durante el grado, ya tienes que elegir el máster. Que te gustan, es la puerta de entrada en la investigación y hacer un doctorado. Pero yo de verdad recomiendo que desde el principio de los estudios se tengan ya contacto con los grupos de investigación, etcétera, que hay en tu institución. Porque eso está muy bien para probar si realmente la actividad investigadora es una actividad que te va a gustar. Y luego realmente hoy en día en España los pasos que quedan en la carrera investigadora están mucho mejor definidos que estaban cuando nosotros empezamos. O sea, todos sabemos que para acabar siendo investigador tienes que hacer un máster, tienes que hacer una tesis doctoral, luego tienes que hacer una actividad postdoctoral y luego te puedes orientar a la universidad como personal docente e investigador o te puedes ir a un organismo público de investigación y ser solo investigador. Pero todos esos pasos de la carrera investigadora están mucho mejor definidos ahora y hay ayudas económicas en casi todos los pasos. Hay becas cuando toca, hay contratos cuando toca, contratos pre-doc, post-docs. Y de todo eso yo lo que recomiendo es informarse muy bien, porque hoy en día hay mucha información y realmente hay mucha gente que no conoce todas esas ayudas que hay. Tenemos muchísimo margen de mejora en salarios y en estabilización, en investigación. Eso es irrefutable. Totalmente consciente. Pero es verdad que se está haciendo muchísimo esfuerzo y que el tema de los salarios y la estabilización también es transversal, no solo afecta a la investigación. Pero vamos, yo animo a todo el mundo a que se pruebe desde el principio de su formación y vea si realmente le emociona plantearse un problema, hacer lo posible para validar una hipótesis y llegar o no a un descubrimiento. Aguantar la emoción del éxito y aguantar la tristeza que da a veces la frustración de no conseguir los resultados que quieras. Tienes que probarte en tu éxito y en tu fracaso. Y cuando lo hayas hecho dos o cuatro veces, entonces sabrás si te gusta investigar. Ciencia es investigación. Ciencia es emoción y frustración. Totalmente. Así es, ¿no? Sí, sí, pero es frustración en positivo. O sea, yo es que todo lo que me pasa en mi vida que es negativo lo convierto en positivo. O sea, eso creo que tenemos que ser así donde nos movamos y en el ámbito que elijamos. Pues Belén Picó, mil gracias. Pues gracias a ti. Por haber hablado de ciencia en este espacio. Te conocemos un poquito más, esa trayectoria. Y seguiremos hablando de vuestras investigaciones. También del trabajo en el vicerrectorado, pero ese es otro negociado. Mil gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti. Pues hasta aquí esta entrevista hoy con Belén Picó. Volvemos a vernos y a escucharnos en una nueva entrega de Ellas hablan de ciencia. Hasta entonces, sed felices.